DJ Eliel La casa del DJ Estás escuchando Estás escuchando DJ Eliel La casa del DJ Oh baby Baby Oh baby DJ Eliel La casa del 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 DJ Escucha Escucha solo lo mejor Escuchas clase, talento y creatividad Todo en un solo nombre DJ Eliel 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 La casa del DJ Para no parar de bailar Eliel 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 Si te quiero crees más y más en mí Oh, mi niña, mi niña Si me quieres creer más y más en ti DJ Elier Que si me gusta tocar con niña, ven conmigo Si tú te mueves, tú no me muevo, voy contigo Que si me gusta tocar con niña, ven conmigo Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Niña y mi niña Si te quiero crees más y más en mí Oh, niña y mi niña Si me quieres creer más y más en ti Niña y mi niña Si te quiero crees más y más en mí Oh, niña y mi niña Si me quieres creer más y más en ti Oh, niña y mi niña Si te quiero crees más y más en mí Oh, niña y mi niña Si me quieres creer más y más en ti Escuchas mezclas en total perfección a cargo del DJ Eliel, la casa del DJ DJ Eliel Con el mix que está bien cool ¡Ay, ay, ay, si yo te pego! 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 ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, 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 si yo te pego! ¡Ay, ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, 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 si yo te pego! ¡Ay, ay, ay, si yo te pego! Si, 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 si DJ Elier La casa del DJ Lips taste like heaven, so why should I stop? Yeah, I love to make love to you, baby Is this what the earth would be worth? We'd be together, man Only I'm just one life, it's all life Who cares what they gonna say? I wanna dance in love and dance again I wanna dance in love and dance again If you're aware, in the world's most beautiful woman Modern day you have, uh, yes Playboy to the death, uh, yes Is he really worldwide, uh, yes Mommy, let me open your treasure chest Play dates, we play mates I'm the king of snatchin' queens Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world Moon, lunar Make women comfortable, call me bloomer Can't even show love, cause they'll sue ya But I tell them, hallelujah, have a blessed day So ahead of myself, every day's yesterday Want the recipe, it's real simple Little bit of oil, it's your open sesame Now dreams, yes, love Next, dreams, yes, love This would be earth would be love We'd be together, man Only I'm just one life, it's all life Who cares what they gonna say? I wanna dance, hello, and dance, again I wanna dance, hello, and dance, again Hola mami, Giancarlo, mucho gusto Acercate un poquito, me introduzco Tú, 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 tú Y esa carita tan sensual Que a mí, que a mí Me provoca besar Desconecta De este mundo Ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos Están diciendo, mi amor Calle esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Estás escuchando DJ Eliel La casa del DJ Ella es una bombona Y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa Si tú ves que clase culona Dale mulata Esto es entre tú y yo Yo no meto la pata Solo no te preocupes Que nadie va a saber nada El sol La playa Dale mulaya Mamá no digas nada Y sube la salla Calle esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada No te hagas la abogada Que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura Que tú crees que yo soy fula Mamita Aquí lo que hay es hiedad de voy Un murito pa' acá, un murito pa' allá y pam, pam, pam Eso es la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate, acércate a mí, te ayudaré Lo que desconoces de ti, allá adentro, allá adentro No digas nada, mamá no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, mamá no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche DJ Elier La casa del DJ When I walk on by Girls be lookin' like Debbie Fly Up here to the beat Walkin' down the street In my new La Free Yeah This is how I roll Animal print pants out control It's Red Bull with the big ass braw And like Bruce Lee ride Got the clout Yeah Girl look at that body Girl look at that body Girl look at that body I work out Girl look at that body 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 I work out when I walk in the spot This is what I see Everybody stops and is staring at me I got a passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it, show it I'm sexy and I know it DJ Eliel I'm sexy and I know it La casa del DJ Yeah When I'm at the mall Security just can't buy them all And when I'm at the beach I'm in the speedo Trying to tear my cheeks This is how I roll Come on ladies It's time to go You're heading to the bar Baby don't be nervous No shoes, no shirt And I still get service Watch Girl look at that body Girl look at that body Girl look at that body I work out When I walk in the spot This is what I see Everybody stops and is staring at me I got a passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it, show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it 外